Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno, yo creo que más que una respuesta fue una bofetada, una bofetada de guantillas, Jota. ¿A qué te refieres? ¿Tú no viste una película que las mujeres finas antes estaban en la bofetada con la guantilla blanca que se ponían? Claro. Y para no desusiarse las manos, para no marcarse las manos. Así soy yo. Ay, por favor. Ay, señores, hazme el favor. Pero ni guantes médicos. Es más, usted nunca da una galleta, venenoso. Usted es lo que despile botellas, su puñalada. Digo, qué galleta. Usted es lo que manda una juca atrás del que venga aquí, la vaina, la tacita de la juca. Lo digo porque se ha hecho viral lo que vamos a presentar a continuación. Y yo voy a preguntarle a la única mujer, ¿cómo se llama? Biológica. Si ella hubiese hecho lo mismo, hubiese actuado de manera diferente. Mucha gente está apostando de que Lauri Saavedra tomó el control de las redes sociales de Anuel AA y lo obligó o lo publicó ella una foto de Anuel agarrándole la chapa a Lauri, que es una foto representativa. Esa foto no tiene ni un caption y dice todo. Esa foto, usted me la dice a mí. ¿Qué es lo que? Análizame esa foto. Dice, no, ese tipo me está diciendo que ese culo es mío. Y ese tipo me está diciendo que este es el Mario mío. Ya, eso es fácil, sencillo. Póngame la foto, producción, por favor, a ella. JJ, ¿usted qué ve? ¿Usted qué siente en esa foto? Ok, ok, ok. Tú en el caso de Lauri, escuchando y viendo lo que está haciendo y era más viral, tú que hubieses hecho diferente a Lauri, ahí, ahí. Realmente yo no hubiese hecho nada diferente, al contrario, una foto más picante, porque yo sé que ellos tienen muchas, donde se puede ver más conexión. Felicito a Lauri porque marca su territorio como la jefa, patrona, pareja actual de Anuel, marcando su territorio y poniendo en su puesto a Yailin, esa fresca. Miren, no, si usted no ha hecho nada, usted se hace la loca. No, yo hago eso, yo hago eso, yo subo esa foto. Es más, para mí ni ver esa foto todavía está suave. ¿Por qué? Yo busco una foto más caliente. Si es la venenosa, una ex de una pareja tuya, bueno, de la pareja tuya, digo yo, no sé si actuarlo en el futuro, en el pasado, qué es lo que es. Te encanta un bochito. De una pareja, de una pareja. De la pareja tuya, ok, ok. Sí. Viene a montarte esa pila, diga, a tirarte canciones, diga, a ponerse ropa de él, a demostrar, diga, que ella controla. O sea, ¿qué usted hubiese hecho en ese momento, así como Lauri? Es así, eso mismo. Una foto con yo abrazado. O un videíto, un poquito más caliente, donde mi marido me esté abrazando, besándome. Y tú sabes que esas son patadas voladoras de cucarachas sin seto. ¿Cómo así? Patadas voladoras de cucarachas sin seto. Sí, porque son mujeres. ¿Qué es una cucaracha sin seto? Explíqueme esa terminología, por favor. Explíqueme eso. Yo creo que Yailin, una mujer que se siente en desesperación por llamar la atención, porque no encuentran un lugar donde puedan pertenecer. Y lamentablemente, mi amor, aquí todo está claro. Yailin ya es periódico de ayer, etapa superada, únicamente madre de Cataleya, que es el único enlace. Lo único que hay en el medio es Yailin. Lo siento mucho por Yailin, tú sabes que es realmente donde puede y cuando pueda apoyarla lo hago. Pero aquí la jefa, la que sabe de eso, la que está aguantando el proceso, la que se ve que está sumando tranquilidad actualmente, ya te puso en tu puesto, mi amor. Sin tener que tirarte una indirecta, sin tener que dedicarte canciones, sin hacerte un TikTok, sin tener que estar chimiendo en paginitas por ahí. No, directamente desde el Instagram del jefe Anuel, de su marido, de su papi chulo, que lamentablemente, por más que tú quieras, ya no me lo voy a ver contigo, Yailin. J.J. Yo voy a dar mi comentario, pero antes quiero invitar a todos los que nos están viendo, que si no lo han hecho, vayanse a suscribirse a nuestro canal, de muchos likes, para que se los sugiera a más usuarios de esta plataforma. Mira, es lamentable que mujeres como tú tengan este micrófono. Y me voy a cuadrar, porque sé por donde tú quieras. La violencia no es buena, mate el alma y la envenena. Me he dado cuenta con tu comentario que eres una persona violenta. Y más y las penes ajenas. Que no manejas las emociones. Y sobre todo, eres tan insegura como Lauri, porque esa acción que hizo Lauri es de una mujer insegura. No, no. Una mujer que realmente no tiene el control de su relación, que tiene que obligado presumirle al público o a otra persona. Que ella sí, naciste para recibir presión. Yailin te montó presión, lamentablemente. Mira, J.J. Puedes apagarme el micrófono. No me puedes hablar a mí de que Lauri fue un presión. No puedes decir a mí de que ella está presumiendo. Si hay una de las mujeres que Anuel ha tenido que no presume de su relación, se llama Lauri. Que aquí tú siempre has dicho que ella se mantiene bajo perfil. Además, no fue Lauri que lo subió. Fue Anuel desde su Instagram. Aunque quizás Lauri le hizo un comentario. Súbala, Anuel, ¿qué sé yo? Entonces, J.J., lo obligó, señores. Porque le puso una pistola. Lo obligó. Le puso una pistola. Tú crees que en efecto, Jailin puso rápida a Lauri. Claro que la puso. No. Obviamente. Y esa respuesta lo debe demostrar. No, no, no. ¿Por qué Anuel anteriormente no había hecho? ¿Cómo que no? No era publicado foto con Lauri. Sí, pero no de esa manera. ¿Cómo que no? Esa foto es terrible. Pero Anuel lo anunció a Lauri fue agarrando en la nalga. No, no, no. Y echándole desde el día 5 y a la hora. La semana pasada subieron una foto. ¿Y cómo la subieron? Un video tortolito. ¿Y cuál es el problema de que él haya publicado esta foto? Bueno, mi amor, que fue Lauri que le dijo, me sube esto. No. Porque saben que la Yaya está ya. Y no me hable de inseguridad. Marcando presión. No me hable de inseguridades. Porque incluso Lauri se muestra tal y como es en las redes sociales. Si ella otra tuviera... Es más, no, no, yo me voy más allá. Yo más allá. Miren, yo valoro mucho. El comportamiento de Lauri. ¿Te digo por qué? Porque Lauri es una persona que ha sabido maniobrar en este mal revuelto que le ha tocado vivir con Anuel. Y más que eso, venenosa JJ. Si Lauri no hubiese sido como es ahora mismo. Si ella no ha tenido esa serenidad y esa cordura. Hace rato que Lauri le dio un zumbón a Anuel. Porque Anuel le ha puesto un par de huevos. Ahora, Lauri yo entiendo de que ella ha sido comprensiva y entiende que lo que Anuel muestra, y creo que Anuel se lo habló, lo que Anuel muestra es parte de lo que él es como personaje. No como hombre, como personaje. Ahora bien, ahora bien. Ojo aquí. Ojo aquí. Yo me voy a poner del lado de Lauri. Ok. Te voy a decir por qué. Está bien. Yo te voy a decir por qué, JJ. Si aquí hay alguien que viene a tirarmele de qué cacarita, ustedes dos que trabajan conmigo aquí, o a nuestra querida Amada Plataforma, yo no le voy a sacar al sueño, le voy a sacar a los colines. Está bien. Y si hay que frontear, le fronteamos, Jota. Se le frontea. Pero, 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 no es con la intención de crear un bochinche, porque yo no estoy creando un bochinche, o sea, pero si vienen con un bochinche de allá para acá, uno también tiene que responder, Jota. Correcto. Pero, pero, es propio de quien está con la persona. Ahora, ojo, que lo dijeron a él con un comentario. Sí, fue Anuel que subió la foto. Por eso preguntamos y decimos de que si fue Lauri que lo mandó a subirlo. ¿Entiendes? O puede ser el hombre también con la observación de que no se cree una mala, una mala idea. Sí, me encanta. Una mala idea de que si, por ejemplo, la pareja de la venenosa quiere la venenosa, él sabe que la venenosa no tiene ni que pedirle eso. Exactamente. Él lo va a hacer para que la venenosa se sienta segura y sepa qué es lo que es, cuál es la realidad de la situación. Exactamente. Hay dos vainas diferentes que decir la clara. Estoy leyendo los comentarios de mis fanáticos bellos y hermosos de la Mekrubana que saben que a ninguno les voy a faltar el respeto. Y te digo algo, estas acciones, ¿tú sabes lo que denotas? Que Anuel todavía no es un hombre en todo el sentido de la palabra. Porque Anuel puede responder, puede responder sin necesidad de llegar a eso. ¿Y cómo? ¿Cómo responde Anuel? Hay mucha forma. Paralidad que está haciendo Jailin. ¿Cuál barbaridad? Claro. ¿Cuál barbaridad? ¿Qué hizo? Lo que ha hecho, lo que ha hecho. ¿Qué hizo mal Jailin? Es que no, J y aquí buscando sonido escuchando a no es donde todo el mundo sabe cuál ha sido la posición con ella ella que haga su maldita vida yo lo único que soy el papá de la niña a mí no me interesa así como anuel se cubren los conciertos de caro y de fe y tú sabes que debía haberle hecho sube no le da número quien le da número anual es carol y fey entiende a jaylín el número anuel porque es una secuencia pero que anual menciona y el inni le suma de más males resta que lo que le suma porque ya lo que él está creando lo que le está creando un estancamiento hubiese colocado esa foto como respuesta y la subió por algo no porque porque la mujer de él que está ahí es una mujer insegura no insegura no como hombre sabe que hay una vaina ya que la chamaquita está divariando la otra como tú crees que él deba dejarle al mundo claro de que esa persona no le interesa sólo anuel y y ahí lín saber lo que pasó de esa relación sólo ellos saben jota mire jota 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 un descarado jota 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 es el abrazo el abrazo del señor se atreve a hacer eso y más de lo que hizo laurel que jota 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 claro no acepto no en mi vida como respuesta no siempre positivo siempre pero le dala en una foto en bikini ahora la pregunta mía la pregunta mía la pregunta mía es tú sabes de cuánto le dio la foto como sea como conozco a los individuos de los que estamos hablando que son rastrero porque ya ni es una rastrera no es otro rastrero y laurie es súper más rastrera porque le permite muchas cosas a noel por eso opino de esta forma apenas mi micrófono bueno recuerde suscribirse activar la campanita notificaciones nos vamos mañana 4 de la tarde de la república dominicana hoy martes de brujería con la venenosa así que hagan su cita tírenle por día y ya tiene una tras unas aguas ahí unas flores y una vaina y no sé para qué es eso pero ella va a estar vendiendo unos despojos barato ya como y comenzaron algunos ramos una vaina recuerde suscribirse activar la campanita notificaciones lo subimos no está bien pero ya de hoy en adelante lo que llegue aquí se va a publicar un aplauso a linda martín miren vamos a una promesa aquí frente a la gente y le pedimos no quédese ahí quédese ahí una promesa ante todos ustedes aquí llegó algo por lo que respeto la venenosa verdad no lo vamos porque se supone que si no quería que no se supiera debieron dejarlo para allá yo tú lo subo yo tú lo subo que es una vaina equipa la venerosa lo subimos sí o no ustedes ahí que digan en los comentarios no 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 después de que ya de verdad de verdad produción vamos el favor tráigamelo venga tráigamelo venga tráigamelo vamos a ver aquí un seco que le mandan a la venerosa cuando pasó eso bueno mira yo voy a saludar a marichard a fabricio martínez a yucita miren lo que le acaban de traer a la venerosa aquí a la mezcla urbana señores un ramo con más de éxito señor miren ahí despedimos con los regalos de la venerosa de ahora en adelante todo lo que llega a la médica se va a publicar la mezcla recuerde suscribirse activar la campanita de notificación nos vamos señores j j esperábamos hasta que nos inviten a la boda de compromiso j que no inviten verdad claro deben estamos joseando estamos joseando ese visté y esa y esa ceremonia así que ya ustedes saben recuerde suscribirse activar la campanita de notificación nos vamos mañana 4 de la tarde hora república dominicana aquí en la meca urbana felicidad de venerosa cuándo es meta mano suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana